Este es el tema más importante. Yo voy a quitarme y voy a preparar bien las cámaras para poder. Después de tanto tiempo, sin dar en estos meses una conferencia, pues siempre al principio nos sentimos algo raro. Tenemos ahora que comenzar nuevamente el estrenamiento. Perfecto. Te voy a agradecer, Giselda, si puedes quitarme la presentación para yo dar acceso. Déjame ver. Bien, perfecto. Gracias. Gracias. Bien, estamos creando todas las condiciones para poder comenzar. Bien, lo primero que vamos a hacer para que todos tengan el material que en este momento vamos a analizar es ir a los tres puntos. En los tres puntos que están en la fase derecha hay un punto que se llama terapia de energía vital. Por favor, donde está la flechita, bajen el documento para que ustedes lo tengan y podamos, cada uno de ustedes, tener ese documento y poder trabajar directamente con el mismo sin ningún tipo de inconvenientes. ¿De acuerdo? Bien, creo que estamos hablando del mismo idioma, que no hay ningún tipo de problema. Una vez que todo el mundo lo baje, eso tardaríamos unos minutos. Una vez que todo el mundo lo baje, pues podemos perfectamente trabajar. Para que todo el mundo, de forma individual, pues tenga el documento con ustedes. Me avisan, por favor, por el chat, cuando ya todo el mundo haya bajado el documento. Bien, gracias a todo el mundo. ¡Rina! 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 Espero que todos lo hayan podido descargar. Espero que todos, ¿no? Ah, Griselda ya los envió a todos. Muchas gracias, Griselda. Gracias por tu prontitud en hacer las cosas. Bien, mis queridos amigos, ustedes notaron mi ausencia de varios meses. Tenía cosas al diente que realizar. En primer lugar, me tuve que someter para una sonrisa perfecta a toda una serie de operaciones dentales que me trajeron como consecuencia mucho malestar. Perdí prácticamente todos los dientes de la parte de abajo, la cara muy hinchada y el malestar que trae como consecuencia esas situaciones. Recuerden que este año ya cumplo 70 años, ya no somos jovencitos. Y llevábamos muchos años sin atendernos realmente la dentadura. De hecho, ya estamos recuperados totalmente. Ya tenemos una sonrisa nueva en todos los sentidos. También teníamos pendiente una operación, si se quiere, cosmética. Una operación de párpados que vale 1.500 dólares acá y que se hace gratuitamente a las personas mayores porque se consideran que aquí las personas mayores en Estados Unidos también tienen el privilegio prácticamente de manejar. Hay personas con 80 años manejando la calle y más y entonces los párpados cuando están caídos, pues sencillamente quitan el poder de poder ver totalmente. El hecho fue que me sometieron a una operación por la cual los párpados me los cortaron. Mi vista ahora es 20-20 y puedo ver mejor porque los ojos están más ampliados. Pero eso no fue todo, ya por los años y una serie de situaciones comencé a tener algunos dores en el corazón. Y tuve que ser sometido también a una intervención donde una de las válvulas del corazón me la limpiaron totalmente. Y estas tres cosas trajo como consecuencias realmente que todos estos meses estuviera ausente de la comunidad. Pero ya nos sentimos totalmente bien, nos sentimos con energía, nos sentimos con fuerza, nos sentimos con la voluntad de hacer y con la voluntad de seguir creando y dando un granito de arena. En todo sentido, a la labor extraordinaria que están haciendo en este momento los amigos y los hermanos de la comunidad. Yo diría que muchos nuevos maestros, maestros jóvenes, con ímpeto, con fuerza y que están revolucionando totalmente nuestra comunidad. Llevándola a planos estelares, a planos maravillosos en todos los sentidos para el bien de todos. Hoy me toca, después de estos meses, pues darle un tutorial que nos llene, que nos complazca, que nos dé energía, fuerza y sobre todo enseñanza interior. Programé algo que anteriormente, cuando di el curso del poder de la energía vital, un curso que tal vez no lo completé, pero lo di totalmente en unas cuantas semanas. Este curso está basado precisamente en las enseñanzas de un libro extraordinario y de las enseñanzas que da el doctor John Diamond, que es el poder de la energía vital. El poder de la energía vital, este libro que está aquí, este libro, no sé si ustedes lo pueden apreciar. Es un libro de unas 300 páginas, unas 300 páginas. Cuando yo vi este curso en Cuba, no tenía este libro. El libro es de Kinesiología Holística, un libro extraordinario. Y esta parte que hoy pretendo llevar a ustedes. Rina, enciéndeme la luz, por favor, te lo voy a agradecer. Sí, la del cuarto, la del cuarto, por favor. Bien, creo que se ve mucho mejor ahora. Esta parte que pretendo enseñarles a ustedes, es el programa de autotratamiento para fortalecer la energía vital, que, como dice su título, es autotratamiento. Es para que cada persona pueda, en un momento determinado, poder, con esta técnica, influenciar sobre sus puntos de acupuntura, con digitocupuntura, porque lo van a tocar con sus dedos, esos puntos, y trabajar, precisamente, en el concepto de lo que son las emociones o los sentimientos, emociones y pensamientos negativos que, en un momento determinado, afluya a la mente de ustedes. Hoy en día, ustedes saben que la medicina convencional toma como principio básico el concepto de hablar, de hablar, en muchos casos dentro de la misma, del estrés. Estrés, ya tienen presente el concepto del estrés. Pero el concepto del estrés, todavía, ellos, a pesar de que hablan del mismo, no definen el estrés como una parte básica de los problemas o de las situaciones que puede presentar el ser humano en momentos determinados, cuando se enfrenta a una enfermedad. Se dice, incluso, que casi todas las enfermedades son psicosomáticas. ¿Y qué quiere decir ese concepto psicosomático? Quiere decir, en término general, que la mente, es decir, los pensamientos, las emociones, los sentimientos negativos, influyen en el cuerpo físico. Es decir, que trae como consecuencia que, en un corto periodo o un periodo determinado, aquellas cosas que nos están molestando, aquellas cosas que no le hemos podido dar solución, aquellas cosas que nos han traído como consecuencia toda una serie de emociones y sentimientos negativos, nos afecte. Nos afecte totalmente. Nos afecte desde el punto de vista que, en los dos parámetros reales que existen, para traer como consecuencia una enfermedad, podemos decir que está la parte emocional y la parte de alimentarnos incorrectamente. Somos lo que comemos y somos emociones, en todos los sentidos. Hoy en día, se tocan ambos parámetros, pero hoy vamos a hablar de lo que normalmente se expresa, que son las emociones. Las emociones son tratadas prácticamente en todos los sistemas hoy en día, que son energéticos o bioenergéticos. Porque dentro del mundo holístico, se sabe o se tiene ya la certeza que los pensamientos, las emociones y los sentimientos negativos crean precisamente problemas muy serios en nuestro cuerpo físico. Hasta el punto que podemos decir que nuestro sistema inmunológico, que es tan importante, ante una depresión, deja de funcionar. Y esto es una cosa que ustedes tienen que tenerlo muy claro como sanadores o como personas, tal vez que sencillamente no sean sanadores. Pero tienen que tener muy claro que lo primero que el hombre tiene que buscar es el equilibrio, la armonía. El hombre no se puede dar el gusto. Fíjense, de vivir ni en el pasado ni en el futuro. Yo sé que es muy difícil, en el contexto de la vida, que el hombre comience a trabajar en función de cerrar el pasado. Pero hay que hacerlo. El pasado pasado fue. El pasado uno no lo puede bajo ningún concepto transformar, sino que hay que perdonar el pasado. Hay que perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño y hay que perdonarse uno mismo por el daño y la culpa que tal vez uno pueda tener en momentos determinados porque aquí todo es un equilibrio. Muchas veces razonamos que hay personas malas que nos han hecho daño y no pensamos que tal vez nosotros en momentos determinados por falta de madurez o de experiencia hemos también contribuido a hacer daño. Entonces hay que aprender a perdonarse de corazón. Hay que quitarse del corazón precisamente toda aquella situación que queda del pasado y hay que dejar el pasado atrás. Yo diría que las cosas que hay que recordar son más bellas. Todos tenemos cosas bellas, pero las cosas negativas no se pueden traer del pasado. El futuro yo diría que es incierto totalmente. El futuro, lo único que podemos hacer porque todavía no se ha presentado, el futuro, mañana y futuro. Por tanto, la parte más importante del ser humano es el aquí, el ahora. El futuro, pues sencillamente, ustedes me han escuchado siempre que yo he expresado que lo más importante en el futuro es visualizarse, que uno logra sus metas, sus propósitos, mandar muchas bendiciones. Esa es la única forma de lograr que el futuro, o lo que nosotros queremos lograr, sea en realidad. hay que bendecirse, hay que visualizarnos, logrando nuestras metas, nuestros propósitos y mucho más. Mucho más se puede hacer con la mente para lograr consolidar el futuro y lo que uno desea. Ahora, la parte más importante del ser humano es el aquí y el ahora, el presente. Es muy difícil para el ser humano vivir equilibrado y armonizado porque todo es mente. Aunque no lo creamos, aunque muchas veces nos choquen situaciones, problemas, ustedes saben que equilibrarse armónicamente no es fácil para los seres humanos. esto es un recurso que vamos a tener, como muchos recursos que tenemos con el Reiki, con los signos del Reiki, con el Zen Heiki, un ejemplo que podemos borrar de nuestra mente emociones negativas. podemos hacer muchas cosas en términos general con toda una serie de sistemas, pero todo lo que vamos a hacer siempre va a ser en función del equilibrio, de la armonía. Ciérrame esa puerta, mi amor. Va a ser en función del equilibrio, de la armonía, de lograr precisamente encontrarnos a sí mismo y sobre todo de lograr nosotros, nosotros, el conocimiento necesario para siempre ante cualquier situación que tenga la mente, pues borrar totalmente en nuestra mente subconsciente esos pensamientos, esas emociones y esos sentimientos negativos. Tengan presente, tengan presente el papel que juega el timo. El timo en todos los aspectos es el centro de la energía vital del hombre. No me voy a poner a hablar ahora del timo porque estaríamos prácticamente más de 20 minutos conversando del timo. Pero el timo juega un papel muy importante en el ser humano. El timo es el centro de la energía vital y tenemos que fortalecerlo. aquí estas técnicas nos van a permitir precisamente fortalecer el timo. En la parte primaria, es decir, en este programa tenemos el ejemplo del estado emocional negativo de lo que representa los problemas o los pensamientos negativos en el pulmón que afectan el pulmón. Es decir, cuando una persona vive el destén, la burla, el desprecio, la altivez, el falso orgullo, la intolerancia, la intolerancia. Vean que la intolerancia la tengo marcada. es decir, las personas que son intolerantes en el contexto de la vida traen como consecuencia que se le afecta el pulmón. El falso orgullo, el desdén, la burla. Yo tengo muchas amistades, no muchas, vamos a decir que unas cuantas, que son intolerantes. Tengo en la familia personas intolerantes. Casi todas tienen problemas de pulmón. Porque la intolerancia es una cosa que tenemos que aprender como seres humanos con el pensamiento de los demás, aunque no compartan el nuestro. Y sencillamente se hace difícil a veces ser tolerante. Pero escuchen bien, ¿saben cuándo se quiere precisamente ser tolerante? Cuando ser humano es humilde, muy humilde cuando el ser humano es modesto, de hecho, la persona es tolerante. Si logramos ser humilde, tolerante, modesto, nunca vamos a tener problemas precisamente en el pulmón. Eso queda claro, ¿verdad? Bien. Vamos a ver el caso de la infelicidad y agreguen ahí al lado de la infelicidad la desdicha o pónganlo ahí porque aquí falta. Infelicidad y desdicha son dos emociones que normalmente están siempre cerca de nosotros. Infelicidad y desdicha. Bien. Recuerden que la infelicidad, usted puede estar en un plano de infelicidad y de desdicha y sencillamente puede ser que usted se sienta de esa forma y esa forma es mala, no es buena, pero todavía usted como persona no se ha deprimido. Deprimirse ya no es bajo ningún concepto estar en un plano de infelicidad y de desdicha. es un puente, un puentecito muy pequeño que existe entre la infelicidad, la desdicha y la depresión. Si usted pasa ese puente y se deprime, escúchelo bien, su sistema inmunológico deja de trabajar. Hay un hecho que muchas veces la medicina actual no tiene dentro de su gama, no lo tiene presente, que es la memoria celular. Hay una memoria celular en todo organismo que a la larga esa memoria celular absorbe en todos los sentidos pensamientos, emociones, sentimientos y la memoria celular de su organismo le va a decir usted esta persona está deprimida, quiere morirse porque cuando uno se deprime no ama la vida y cuando tú no amas la vida puede ser que te dé igual cualquier cosa, tal vez no tengas la fuerza para ahorcarte, para suicidarte, pero no quieres vivir y el organismo te pasa la cuenta. La memoria celular le dice a tu sistema inmunológico óyeme, este no quiere vivir y sencillamente el sistema inmunológico deja de trabajar, deja de trabajar totalmente y todo el papel que juega el sistema inmunológico deja de trabajar las células T los glóbulos blancos y invaden los microorganismos patógenos que en ese momento combatían invaden el cuerpo. Puede salir un cáncer, puede salir cualquier enfermedad la que menos ustedes puedan creer sale y para más. Es decir, el 90% de las personas que han padecido de cáncer tienen depresión. Casi todas las personas con problemas de cáncer tienen depresión. Casi todas, casi todas. O son pensamientos, emociones, sentimientos muy fuertes que le han traído consecuencia desequilibrio totalmente. O es consecuencia en muchos casos de una mala alimentación y de problemas emocionales. pero lo más importante es que el sistema inmunológico deja de trabajar y es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Por eso el timo que juega un papel muy importante es el centro de nuestra vitalidad, de nuestra fuerza. Tenemos que mantenerlo siempre activo. Aquí vamos a enseñar que golpeando el timo diciendo unas palabras que ya se han analizado el timo se fortalece. Hay ejercicio para ello. Díganme por favor si está aquí ustedes han entendido. Quiero ver cómo se manifiesta si Ana María gracias por lo menos ya ya puedo sonreír que es una parte importante están entendiendo hasta aquí entienden perfectamente no hay ningún tipo de problema bien perfecto eso es lo que yo quiero que que está ahí entienda de hecho estamos haciendo un análisis a través de este de esta primera hoja de todo lo que es los meridianos energéticos tradicional china los órganos el estado emocional negativo y el estado emocional positivo un ejemplo siempre que tengamos problemas en el vaso en el vaso en el vaso páncreas tanto en el vaso como en el páncreas es preocupación por el futuro es preocupación por el futuro busquen un diabético busquen una persona que padezca de diabetes y van a encontrar en esa persona preocupación por el futuro falta de dinero falta de seguridad en el futuro para llevarlo para llevarlo para llevarlo precisamente a eso a un problema en el vaso y en el páncreas y muchas veces se traduce en la enfermedad de la diabetes por tanto hay un concepto que se llama fe y confianza en el futuro seguridad si yo tengo fe y confianza en mi futuro y tengo y me siento seguro porque Dios está en mí yo soy parte de la esencia de Dios de la esencia divina o soy la esencia divina de Dios en todo el concepto yo tengo que tener seguridad fe y confianza en mi presente y en mi futuro perdemos ese aspecto perdemos ese aspecto porque muchas veces no somos capaces de mantenernos con esa fe y esa confianza plena bien no tenemos la seguridad vamos a la parte material y nos olvidamos de la parte espiritual nadie puede lograr lo que necesite en el contexto material si no tiene un equilibrio con la parte espiritual no podemos convertirnos materialistas tenemos que tener fe y confianza plena en nosotros en algo que va más allá del cuerpo físico es decir en lo que no se ve que es la parte espiritual nuestra en nuestras emociones en el cuerpo emocional en el cuerpo mental en el cuerpo ritual eso es lo que equilibra nuestro físico porque somos un cuerpo lístico somos un cuerpo no solamente físico y hay personas que solamente ven el cuerpo físico yo tengo que verme como un todo y tengo que saber que yo tengo que dominar mis pensamientos mis emociones mis sentimientos equilibrarlo para ello yo he dado y soy uno de los que más he dado el sistema de liberación emocional es decir las técnicas de liberación emocional se trabajan recuérdenlo golpeando partes del cuerpo y es un sistema que todos los años yo lo doy pero que ustedes muchas veces lo dan conmigo y después lo olviden eso es algo que vamos a decir del plan de trabajo que ustedes tienen cotidianamente porque con él pueden ayudar a otras personas y ayudarse a ustedes mismos para mantener un equilibrio una armonía sus pensamientos tenemos muchas técnicas tenemos el que también nos trae maravillosamente pensamientos correctos cuando decimos sus oraciones yo creé mi propio sistema en mi mente un pensamiento que llega a mí no solamente es decir las palabras que ustedes saben cuando ustedes dicen estoy lleno de amor de fe de las palabras normales ahora me va a salir y yo se la se la expreso cuando nosotros decimos un ejemplo invoco invoco al Dios del amor invoco mi divinidad interna invoco a Dios y le pido y pido perdón y pido perdón por los pensamientos erróneos que están dentro de mí divinidad que existe en mí limpia en mí estos pensamientos erróneos y lléname de equilibrio de armonía las palabras que yo me refería es te amo lo siento perdóname estoy agradecido desaparecen los pensamientos erróneos pero esta oración que yo hice para mí ustedes la pueden hacer para ustedes ante una situación determinada aquí para quitar pensamientos emociones es decir tenemos que buscar nuestros recursos internos con las técnicas que hemos dado para mantenernos en equilibrio y en armonía o si no sencillamente casi todos los que estamos aquí somos maestros el hecho de llamar a un maestro y decirle por favor usted tiene tiempo hágame una sanación tengo este problema ayudarnos nosotros mismos es la voluntad normal de nosotros lograr el equilibrio y la armonía serlo en todos los sentidos muchas veces nos da pena muchas veces a mí me llaman cientos de personas a veces con problemas que que yo me digo me estoy convirtiendo en un brujo blanco en algo porque me llaman para las cosas que ustedes ni se puedan imaginar como si uno pudiera tener la varita mágica de darle solución a todos los problemas de hecho a veces la tenemos a veces la tenemos pero no siempre no siempre se logra no siempre así porque a veces las personas tienen que pagar de dos kármicas las personas cuando cometen errores y la vida los golpea sencillamente pensemos que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien las personas tienen que tener la experiencia y muchas veces la pagan sobre sí mismo por no siempre la vida conlleva a que podamos tener una experiencia mala o hacer el mal o hacer una cosa incorrecta y saltar eso para buscar la luz muchas veces nos cuesta un poco más de trabajo para saltar la luz y hay personas que incluso me llaman cometiendo errores terribles en el contexto de su vida y quieren ver la luz y a veces le digo que todo lo que le está sucediendo es para bien está pagando sus deudas kármicas con dolor con dificultad pero no tiene que dejar de luchar para lograr lo que él desea sus metas sus propósitos y sobre todo perdonar mucho la persona que no perdona no logra su equilibrio creo que me hago comprensible y que para todos esto queda claro ¿verdad? bien podemos hablar de muchas situaciones podemos vamos a hablar incluso de los problemas del corazón corazón la persona que vive con enojo constantemente tarde o temprano padece del corazón tarde o temprano le da un infarto cardíaco tarde o temprano va a tener sed y los problemas en el órgano que llamamos corazón el corazón viene a ser de la vida y por tanto la persona tiene que vivir en un estado de amor y el estado de amor es el estado de equilibrio el estado de armonización sobre todo tiene que aprender a perdonar cuando tú no perdonas vives con una herida que nunca sana tenemos que aprender porque somos nosotros precisamente los más interesados como seres humanos para buscar el perdón nosotros perdonando nos sanamos y la gente no lo comprende no 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 yo perdono pero no olvido que clase de perdón es yo perdono pero no olvido no ya eso yo lo dejé pero el día que yo pueda colocar el pie sobre la cabeza lo hundo muchas veces ese enojo perenne que existe dentro del ser humano lo hace que el ser humano no viva con tranquilidad con sosiego con paz con equilibrio tenemos que aprender a perdonar tenemos que dejar atrás las energías negativas yo sé que no es fácil yo sé que es duro porque muchas veces me han llamado muchachas personas que yo he tenido que sanarla a duras pruebas en el contexto de su vida duras pruebas hombres que la han maltratado que la han humillado que la han golpeado y sencillamente es duro todo es duro pero no podemos vivir bajo ningún concepto con odio hay que dejar atrás lo vivido como una experiencia que muchas veces son experiencias perturbadoras de nuestras vidas pero hay que dejar para atrás hay que revivirse hay que darse fuerza hay que darse energía y hay que ser capaz en todos los sentidos el hoy ¿de acuerdo? esa es la parte importante en todos los sentidos voy a tocar otro punto porque son muchos ¿no? pero lo vamos a ver ahora cuando vamos a analizar la realidad lo que son las tiroides fíjense si las tiroides que están en la garganta es decir esos dos esos dos órganos tiroides y paratiroides que están en las gargantas cuando se afectan son como unas maripositas que se llenan de huecos y puede surgir un cáncer cuando un médico hace un chequeo un análisis de esas maripositas ese órgano lleno de huequitos y se asusta y prácticamente si surge algo ahí un nódulo una cuestión determinada nos condenan en una operación tomar yodo reactivo prácticamente toda la vida cuando ese punto lo que es la tiroides lo que es sencillamente trae como consecuencia todo tipo de depresión bien desesperación pena desesperanza soledad aislamiento es decir si una persona está en depresión lo más probable sea que las tiroides tengan problemas una persona con desesperación y en un estado de desesperación de pena de desesperanza lamento todo eso ha sucedido en la vida de una persona al final el médico le ve las tiroides la opera y la condena para toda la vida y cree que esa situación se resolvió con la operación de las tiroides no mi querido amigo no recuerden siempre que la medicina convencional es necesaria hoy no le voy a hablar de ese concepto es necesaria no crean que no es necesaria pero ella trabaja en otro concepto bien por la sintomatología de la enfermedad ella trabaja a través de pastillas químicas en un cuerpo bioquímico y trabaja sobre la sintomatología de la enfermedad pero cuando usted tiene pensamientos emociones y sentimientos eso no lo quita las pastillas químicas porque esa persona que parece de tiroides lo que necesita es esperanza entusiasmo júbilo es decir la esperanza la ligereza el entusiasmo el júbilo cambiar los conceptos quitarle la depresión la desesperanza la pena el apoyo psicológico y eso lo logramos con el reiki lo logramos con muchas técnicas por eso es que la medicina nuestra es una medicina súper necesaria en el contexto que va allí al pensamiento a las emociones que va allí a los problemas que pueda tener una persona y que usted puede sencillamente ayudarla en el plano vamos a decir de estas cuestiones sin llenarla de químicos sin agravarle más sus problemas bien igual tristeza y pesar intestino delgado cuando tenemos tristeza tenemos problema en el intestino bien cuando debemos tener gozo y alegría gozo y alegría y cuando tenemos problema en la vejiga estamos con una inquietud con una impaciencia con una frustración tienes problemas de frustración problemas en la vejiga porque precisamente la paz y la armonía es lo que llena ese aspecto de nuestra vida vamos a pasar ya a la primera página de este folleto donde nos dice como nosotros podemos en todos los sentidos darle crear o hacer esta técnica bien hay una posición Alexander que se llama así porque Alexander fue un médico que creó muchas posiciones y muchas técnicas entre ellas una técnica en la cual usted se acuesta en una camilla boca arriba se relaja totalmente coloca una almohadilla coloca digamos y sus pies lo levanta sus rodillas mejor dicho levanta sus rodillas y trata todo el cuerpo de mantenerlo totalmente vamos a decir ligero reposado para que todo el flujo de energía pase a través de ese cuerpo la posición es la siguiente un ejemplo tú un beso doble a las rodillas de manera que pueda apoyar cómodamente sobre el piso las plantas de los pies los paralelos las caderas coloque uno o dos libros bajo la cabeza para que el cuello y la columna puedan mantenerse alineados en esta posición se encuentra se encontrará relajado y receptivo a las influencias energizadoras bien esta posición de Alexander es una de las posiciones más extraordinarias y maravillosas que puedan existir él la recomienda él la recomienda para nosotros poder en un momento determinado tocarnos los puntos de acupuntura tocarnos poder hacernos esta terapia porque en esa posición nosotros podemos trabajar y relajarnos totalmente después ustedes puedan leerla la van a asimilar que creo que no van a tener ningún tipo de problema porque cuando yo redacté esta cuestión traté de colocar las cosas muy claras y precisas para que lleguemos a olvidar es que debemos colocar la lengua en el cielo de la boca ¿qué pretende la lengua en el cielo de la boca? cerrar lo que es la órbita microscósmica es vaso gobernador y vaso concepción los canales energéticos más importantes de la medicina tradicional china uno pasa desde prácticamente entre el ano y el coxi hay un punto y ese comienza ahí a través de toda la columna vertebral llega a la parte donde está la lengua pegada en el cielo de la boca al cielo de la boca y pasa entonces esa energía lo que llamamos jugazo concepción que es un canal que está completo en el pecho y vas a través de nuestro pecho y vuelve a ese y entre el escroto mejor dicho vamos a decir entre el escroto y el ano ahorita me expresé mal el punto está entre el escroto y el hombre o entre la urba de la mujer y y el ano el punto está ahí ahorita dije coxi así que eso es incorrecto bien poco a poco vamos aclarando un poco la mente a veces son cosas que uno domina y y se cometen errores pero se aclara bien eso es muy importante que va cerrado ahí es lo que llamamos ciclo cósmico o microcósmico es una órbita microcósmica energética que vamos ejerciendo que vamos ejerciendo y vamos pasando esa energía hay muchos ejercicios taoístas basado en estos principios que tal vez más adelante daremos algunos porque es básico incluso hay un reiki que es basado en las técnicas taoístas que trabaja mucho esta órbita microcósmica los taoístas o los que hemos practicado el taoísmo y lo seguimos practicando seguimos haciendo la órbita microcósmica porque es muy importante bien para el ser humano para tu mover las energías el cuerpo humano se mantenga con toda la energía necesaria en el contexto de su vida bien vamos a pasar ya directamente a la otra hoja que tenemos acá bien aquí tenemos precisamente el concepto general que a través de esto vamos nosotros estudiando con esta técnica bien aquí la parte más importante es que las afirmaciones en alta las afirmaciones debemos hacerlas en alta voz y para también para su interior pero trate de visualizar al mismo tiempo los sentimientos positivos que llevan asociados es preferible que usted diga las afirmaciones en voz alta su propia voz reforzará las afirmaciones deje que su respiración vaya adecuándose a su propio ritmo diga cada afirmación tres veces acompañándola de tres respiraciones y sigue así hasta que concluya con la afirmación del timo que es la última que se hace bien esto siempre cuando terminamos de hacer la última afirmación siempre vamos a terminar con mi energía vital es estoy en un estado de amor bien ahora de cierto punto de vista tal vez no podemos captar todo lo que quiero enseñarle pero cuando lleguemos al punto nos vamos a dar cuenta de cómo es este juego lógico hay que estudiarlo recuerdenlo si no estudiamos si no estudiamos las cosas si no nos ponemos a leer no logramos precisamente lo que deseamos bien vamos a ver aquí dónde quedan los puntos del test de los meridianos tenemos el timo como ustedes lo ven espérense déjenme déjenme buscarle el timo bien ya lo tenemos ahí ahora ustedes tienen abierto bien si lo pueden abrir ábranlo para que vean estos puntos hay que decir tenemos que hay un meridiano energético del lado derecho y un meridiano energético del lado izquierdo que es el mismo nosotros en este caso trabajamos con el izquierdo con el derecho con cualquiera de los dos y tenemos en el centro de nuestro cuerpo sobre el vaso vaso con sección el otro meridiano en realidad son dos meridianos pero un meridiano se repite tanto en el lado izquierdo del cuerpo como en el lado derecho ¿lo comprenden hasta ahí? ¿es comprendible? por favor díganme si presentan alguna dificultad bien seguimos adelante basándonos y analizando la parte derecha del cuerpo tenemos el pulmón tenemos un punto bien que se refiere al pulmón este punto está aquí bien que se refiere a la parte del pulmón tenemos el hígado que el hígado está prácticamente debajo del seno ahí mismo ahí mismo sobresaliendo un poquitico tenemos el vaso páncreas recuerden que estamos refiriéndonos a puntos de acupuntura que representan ese órgano hay veces que coincide con el órgano y otras veces no coincide con el órgano estamos refiriendo donde está el punto de acupuntura vesícula biliar que está un poquitico más bajo bien un poquitico más bajo terminamos con el intestino grueso es decir tenemos el pulmón el hígado vaso páncreas vesícula biliar y riñón vesícula biliar y riñón que está por detrás dentro del cuerpo tenemos el timo un poquitico más alto aquí en el medio en el medio tenemos el timo debajo entre los dos senos o el pecho del hombre tenemos el meridiano de la circulación sexual más abajito ahí fíjense está el corazón el corazón y más bajo del corazón tenemos el estómago precisamente del ombligo tenemos tres meridianos comenzando por el de las tiroides después después por el intestino delgado y por último por la vejiga es decir en el centro del cuerpo tenemos timo después del timo la circulación sexual el corazón el estómago tiroides intestino delgado y vejiga ese punto aquí es el que yo le hablé que es el que debemos tocar cuando estamos trabajando con las oraciones si nosotros aprendemos de morir estos puntos y empezamos a trabajar las oraciones con ellos limpiamos todos esos puntos de sentimientos desarmonizados que hay en nuestro cuerpo precisamente lo que vimos en la primera página vamos a comenzar a ver ya el trabajo como tal que hacemos en todos los sentidos para aplicar esta técnica ejemplo el timo el meridiano de la energía vital emociones negativas que desequilibran el timo cuáles son odio envidia y miedo de acuerdo yo puedo saber cualquier problema que yo tenga no se preocupen mis queridos amigos y Griselda dime el tiempo que me falta para yo poder analizar cómo vamos a con gusto tenemos una hora hora y media bien el timo cómo puedo yo analizar que vivo con odio que vivo con envidia que vivo con miedo muy fácil muy fácil yo les enseñé hace mucho tiempo fíjense hace mucho tiempo yo les enseñé una técnica que era una técnica para precisamente para quitar o darnos cuenta en qué fase yo vivo si era odio envidia o miedo es una técnica de kinesiología muy sencilla que no porque las afirmaciones que yo estoy haciendo me van a quitar precisamente cualquier situación de odio de envidia o de miedo que yo tenga en mi propia vida supongamos que yo quiero saber si vivo con miedo qué es lo que más afecta al ser humano es el odio puede ser que el hombre viva con odio la envidia puede ser que el hombre viva con envidia pero qué es lo que más vivimos con miedo y ese miedo es el que tenemos que combatir fe y confianza plena en nuestro presente y en nuestro futuro vivimos con miedo prácticamente a todo me recuerdo el martes que Rafael habló sobre en el tema que estábamos tocando porque él tocó mejor dicho hablábamos vivimos llenos de miedo hacia todo y tenemos que vivir en resonancia de fuerza de energía de fe de confianza plena somos seres divinos recuérdenlo somos seres divinos viviendo una experiencia humana no al revés y nos olvidamos nos olvidamos totalmente de ese concepto porque desde niño nos están enseñando nos están influenciando y nos están llenando de miedo tenemos que aprender ante la vida a trabajar el miedo y cuando el miedo es muy grande tenemos que lograr con las técnicas que nosotros hemos estudiado desplazar el miedo a un formato de fe y de confianza porque todo esto se coloca en nuestra mente subconsciente tenemos que limpiar nuestra mente subconsciente y tenemos que llenarnos de fe y de confianza absoluta plena en el presente y en el futuro nuestro en todo lo sentido por tanto como yo puedo un ejemplo estudiar si yo tengo miedo en mi vida lo que llamamos el ocho infinito este dedo aquí y el otro igual aquí este dedo aquí ya lo quité déjenme ver si ustedes lo pueden ver es el otro si yo los enlazo y yo pregunto a mi mente subconsciente vivo con miedo vivo con miedo vivo con miedo vivo con miedo si yo hablo mis dedos y se abren estoy viviendo con miedo si los dedos se quedan sin abrir quiere decir que en este momento no tengo miedo bien mi mente subconsciente me va a hablar de esa forma es una forma sencilla de trabajar la kinesiología holística y que mi cuerpo cada vez que yo quiera preguntarle algo a mi cuerpo utilice esa técnica cada vez que yo quiera preguntar algo determinado de mi vida o de cualquier situación yo puedo coger esta triple antibiótico bien este triple antibiótico me lo enviaron para juntarme en los ojos cuando la operación entonces ejemplo yo cojo una medicina cualquiera la coge en mi mano la coge en mi mano en este caso y me digo esta medicina es buena para mi esta medicina es buena para mi y cuando yo hablo los dedos si los dedos se quedan ahí se quedan ahí la medicina es buena pero si esto lo hace abre yo puedo coger cualquier medicina cualquier medicina y testarla de esa forma o si no hagan la prueba sencilla cojan y digan yo me llamo Pedro yo me llamo Pedro yo me llamo Pedro y ahora Allen se van a abrir los dedos porque yo no me llamo Pedro pero ahora digan yo me llamo y coloquen su nombre en el caso mío Carlos Manuel yo me llamo Carlos Manuel yo me llamo Carlos Manuel cuando intento abrir está esto más sólido que nada eso no se abre con nada Diana tienes que tener tu mente totalmente reposada tienes que sentirte totalmente relajada y tienes que poner tu mente en alfa quiere decir en blanco cuando lo vayas a hacer vas a expresar o vas a decir que es positivo cuando tus dedos no se abren y es negativo cuando tus dedos se abren bien puedes afirmarlo cuando tú dices estoy viviendo con miedo estoy viviendo con miedo estoy viviendo con miedo y alen los dedos a ver qué pasa muchos se quedarán sin abrir el que se abra quiere decir que en este momento está con miedo la persona trata de hacerlo y trata de hacerlo con varias cosas aunque realmente este no es el tema en este momento es solamente una forma bien en que si hay tres cosas odio envidia y miedo yo voy a trabajar sobre ellas voy a detectarme si tengo odio como yo no odio a nadie no tiene por qué bajo ningún concepto abrirse si tengo envidia de algo como yo no envidio a nadie no tiene por qué abrirse porque yo me conozco en términos general tener unas circunstancias de la vida tal vez en este momento yo no tenga miedo y me dé positivo pero en otras circunstancias puedo tener miedo ahora a qué voy hay cinco frases cinco frases que lo llenan todo cinco frases que van a borrar totalmente el odio el envidio el miedo y cinco frases que yo tengo que expresar en este caso el timo y empiezo a expresar si ustedes lo tienen abierto allí estoy lleno de amor puedo decirlo como muchas veces yo se lo he enseñado yo Carlos Manuel estoy lleno de amor porque yo agrego además otra situación que no viene aquí pero pueden apuntarlo que eso es ya de la casa bien cuando yo digo yo Carlos Manuel Uribazo estoy lleno de amor yo me amo y me acepto completo y profundamente yo Carlos Manuel Uribazo estoy lleno de fe porque yo me amo y me acepto completo y profundamente es decir yo me amo y me acepto completo y profundamente el nombre la frase en este caso y detrás de la completo y profundamente esto crea una resonancia una resonancia tan fuerte pero tan fuerte esto de la persona que va a equilibrar y armonizar el timo y que es el timo el meridiano de la energía vital el meridiano de la energía vital vital pero recuerden que si no es que libramos el tanto hay que trabajarlo todo todo hay que trabajarlo incluso ya con la experiencia que yo tengo yo dejaría el timo el timo para cuando yo terminara todo lo que tengo que trabajar bien en el timo tenemos tres emociones negativas que nos pueden afectar odio envidia y miedo ahora cuando yo comienzo a trabajar ese timo me toco el timo me toco el timo golpeo el timo con las yemas de los dedos y estoy expresando yo Carlos Manuel Uribas Ufajardo estoy lleno de amor me acepto completo y profundamente yo Carlos Manuel Uribas Ufajardo estoy lleno de amor porque yo me amo y me acepto completo y profundamente yo Carlos Manuel Uribas Ufajardo estoy lleno de amor porque yo me amo y me acepto completo y profundamente yo Carlos Uribas Ufajardo estoy lleno de fe porque yo me amo y me acepto completo y profundamente yo Carlos Manuel Uribas Ufajardo estoy lleno de fe porque yo me amo y me acepto completo y profundamente yo Carlos Manuel Uribas Ufajardo estoy lleno de confianza porque yo me amo y me acepto completo y profundamente yo Carlos Manuel Uribe Azofajardo estoy lleno de agradecimiento porque yo me amo y me acepto estoy lleno de valor porque yo me amo y me acepto completo y profundamente y yo me recuerdo haberle agregado a esto un punto más yo incluso le agregué a esto yo Carlos Manuel Uribe Azofajardo déjenme ver si me recuerdo con exactitud de la oración que le había agregado le agregué una cosa que era muy importante estos cinco complementan extraordinariamente a tal punto que cuando ustedes se lo basen sobre el timo ustedes van a sentir una paz interna muy grande ustedes van a sentir una resonancia interna se fortaleza el timo se fortalece no sé si ustedes lo están haciendo en este momento y lo sienten así ¿de acuerdo? ¿ya lo hicieron? lo hicieron estaba leyendo lo que me decía Diana ¿no? recuérdense que en esto es el ser interior quien habla cuando hacen el sistema de kinesiología es decir cuando están trabajando esto quien habla es el ser interior digamos yo a través de esto este estado si una persona es gay lo que sea cuando esto yo lo hago a otra persona quien me responde es su ser interior la persona no tiene que responderme nada es decir en la kinesiología biolística es un diálogo entre la persona que uno va a trabajar con ella y el terapeuta ¿de acuerdo? diálogo interior en que yo a través de esta pregunta que yo le pueda hacer su ser interior me va a responder todo lo que ella no quiere que ella responder lo que ella se guarda como secreto si yo soy capaz de intuirlo y preguntárselo me lo responde con un sí o con un no esa es la realidad tal vez mucho no lo comparten de momento pero así funciona la cosa bien con estas cinco oraciones ustedes permiten fortalecer el punto del pulmón recuerden que es el meridiano de la humildad las emociones negativas que lloran este meridiano son sentimientos de autosuperioridad o de desprecio para otras personas desdén burla desprecio altivez y falso orgullo acuérdense que la altivez el desprecio todas estas cosas son precisamente situaciones la persona cuando tiene sentimientos de superioridad o de desprecio hacia otras personas trae como consecuencia todas esas cuestiones a la larga y sobre todo hay algo que aquí no aparece que es lo más importante parece que que no lo coloqué porque como lo copié tan rápido coloquen coloquen el concepto de la tolerancia bien una persona intolerante coloquen ese punto ahí con un lápiz o tenganlo presente que en el pulmón uno de los puntos más importantes es la intolerancia una persona intolerante es una persona que padece del pulmón precisamente porque como ustedes ven esta persona no tiene nada de humildad las afirmaciones que corrigen el pulmón son más sencillas yo puedo decir yo Carlos Manuel Uribas Ofajardo soy humilde tolerante modesto porque yo me acepto completo y profundamente yo Carlos Manuel Uribas Ofajardo soy humilde tolerante modesto porque yo me amo y me acepto completo y profundamente y repito varias veces esa frase que deben copiar cuando la personalizan y la parte de atrás que yo no lo puse lo dejé para mí para yo explicarlo para yo decirlo para el que tome esto que no sea voluntario siempre le falte algo no se rían pero son trucos son trucos siempre está algo es decir es como que el maestro que me enseña todo yo le enseño todo pero lo enseño cuando debo enseñarlo en todos los sentidos hay veces que que una persona se lo da a otra otra y otra otra y hay cosas que deben ser para para uno individualmente para uno dominarlo después que uno lo domine enseñárselo a sus alumnos y dárselos a sus alumnos conocí un gran amigo que tuvo una etapa regalando libros regalando esto regalando todo y por desgracia a veces no todos se puede dar uno tiene que dar las cosas en su debido tiempo conciencia en el sentido de que no le de cosas por gusto dale lo que realmente la iba a estudiar y va a aprender hay veces que das cien libros y de nada sirve porque ni lo van a ver entonces estas cosas ya uno la experiencia la madurez pues le hace comprender que son así en todos los sentidos yo me recuerdo que cuando yo comenzaba hace ya demasiados años yo quería hacer toda iniciación de Reiki tengo ahí cuarenta y pico de maestrías de Reiki ¿de qué me sirve? de nada de nada caemos en el concepto de ser estudiante de todo y maestro de nada cuando sencillamente hoy en día con la madurez y la experiencia sé positivamente que hay unos cuantos sistemas que sobran para ser un buen maestro de Reiki y algunas especialidades cuando hablamos del Reiki angelical que es una belleza una maravilla y algunas cosas hace de cosas que realmente en muchos casos no valen la pena y técnicas que realmente surgen la reconexión técnicas modernas técnicas maravillosas que si vale la pena estudiarlas que no tienen tal vez que ver nada con el Reiki pero solamente les estoy contando mis experiencias ¿no? en ese sentido bien recuerden siempre que el pulmón de esa forma lo rehabilitamos porque es el meridiano de la humildad cuando la persona padece de falta de tolerancia el hígado es el meridiano de la felicidad fíjense como cambia a veces el concepto del hígado en lo que es la medicina tradicional china muchas veces se analiza el concepto del hígado de otra forma a veces de odio porque si está lleno de odio y estos estudios que le están llegando del doctor John Diamo el doctor John Diamo es psiquiatra pero nunca ha utilizado la psiquiatría para sanar tuvo que estudiar 10 años precisamente medicina tradicional china especializarse en todas estas cosas estudiarla profundamente y descubrir todo nacer en día se dedica a la medicina holística aunque estudió psiquiatría en Estados Unidos es un gran psiquiatra pero no utiliza y en su libro en este dichoso libro Raquel lo reconoce que como psiquiatra no pudo sanar a nadie porque ninguna medicina con sencillamente le crean mayores problemas esas medicinas están hechas y perdonen la palabra dentro de psiquiatría para que no fastidie a la humanidad el 90% de las personas que han asesinado en Estados Unidos a mucha gente sobre todo una serie de jóvenes que lo hicieron que mataron a una pila de personas en un teatro y en otros lugares todos estaban bajo medicinas psiquiatría es decir tomando medicinas que lo que hacen es alterar más la mente en todos los sentidos bien llegamos al hígado y para tú equilibrarlo tienes que estar feliz tienes que sentirte feliz en todos los sentidos es el meridiano de la desdicha y de la infelicidad colóquenlo ahí porque aparece desdicha pero no hay felicidad aquí aparece esto hay que perdonen que falte eso meridiano de la infelicidad y la desdicha apúntenlo bien la oración que acompaña el hígado cuando me toco debajo del hígado en el hígado es precisamente esa yo Carlos Manuel Uribaso soy feliz la buena fortuna y la suerte me acompañan estoy alegre porque yo me amo y me acepto con pletancia algo que va directamente porque lo recoge así mis células lo recogen así estoy trabajando precisamente en el punto de acupuntura del hígado allí y estoy llenando de resonancia y enviando aunque ustedes no lo crean cambiando la situación que yo me sienta de infelicidad y de desdicha para no caer en lo que no debemos caer como yo siempre le digo que es la depresión no podemos caer en la depresión si yo me siento infeliz si yo me siento con desdicha yo Carlos Manuel Uribaso Fajado soy feliz la buena fortuna y la suerte me acompañan estoy alegre porque yo me amo y me acepto completo y profundamente díganme mis queridos amigos ¿han comprendido hasta aquí? díganme quiero que ustedes conversen conmigo en este momento y me den su opinión ¿hasta aquí lo han comprendido? bien María no te preocupes Griselda ¿qué tiempo nos falta? yo tengo nueve menos diez hora de Miami Griselda ¿qué tiempo nos falta? perfecto voy a cambiar ya estamos a tiempo ahora recuerden algo el próximo jueves vamos a terminar esto es decir vamos a trabajar y cerrar lo que nos falta ¿qué yo les sugiero a ustedes? allí baja el follete vamos a a a trabajar con el último para ya cerrar es decir tocamos el hígado vamos al vaso fíjense que el vaso es muy importante el vaso que es un meridiano de el meridiano de la confianza a la vida a todo la emoción negativa que desequilibra este meridiano por eso no quería irme sin dárselo es la ansiedad por el futuro material todos tenemos ansiedad por el futuro material todos hemos pasado crisis muchas pero si nos encerramos en resolver que hay que resolverlo en todos los sentidos los problemas nuestros para que fluya el dinero de nuestras vidas y nos cerramos solamente en la parte material nunca vamos a lograr el éxito por el éxito que tener emociones y sentimientos en equilibrio en armonía totalmente todos tenemos ansiedad por el futuro la afirmación que corrige este meridiano que nos puede hacer daño ¿por qué? porque estamos pensando solamente en que no tenemos dinero en que no vamos a alcanzar para pagar nuestras deudas en los problemas materiales precisamente tenemos que corregir equilibrar nuestro futuro y para lograr nuestras metas y nuestros propósitos para abrir el camino bien nunca se me olvida el 620 el 620 es un número es un número vibratorio un número de fuerza que es para abrir los caminos y abrir los caminos significa en el mundo de las religiones yoruba el ewa el ewa es el santo que abre los caminos el 620 el que abre los caminos y es un número vibratorio que cuando nosotros decimos lógico en las cosas que han surgido nuevas en el mundo de la vibración es repetir 45 veces el número 620 yo que nosotros quedamos en la enseñanza de los arquetipos empleamos estos números de una forma diferente pero el 620 abre los caminos eso si podemos corregirlo en muy futuro material ahora las afirmaciones que corrigen las afirmaciones que corrigen este meridiano es porque yo me amo y me acepto completa y profundamente cuando yo comienzo a trabajar en esta afirmación sencillamente la resonancia abre se me calma la ansiedad se me calma todo lo que yo tengo que proyectar para sentirme en equilibrio en armonía conmigo mismo mi familia para lograr mis metas mis propósitos para lograr que se haga realidad tener trabajo cosas que realmente ante la vida yo necesito por tanto para yo tener tener el equilibrio no tener ansiedad material o ansiedad por el futuro material tengo que expresar yo Carlos Manuel tengo fe y confianza en mi futuro porque yo me amo y me acepto completa y profundamente bien tengo fe y confianza en mi futuro me siento seguro mi futuro es seguro ahí está completa y profundamente bien espero que le haya agradado que este tutorial le sirva a todos el mundo para poderlo estudiar y lo vamos a concluir con lo que daremos la próxima semana concluimos este tutorial que es un tutorial bendecido para todos y que le va a servir de mucho para las vidas particulares de cada uno cuídense mucho les agradezco su presencia para mí ha sido realmente una satisfacción muy grande que ustedes estén a mi lado hoy y que me hayan dedicado parte de su tiempo que yo sé que es precioso que Dios lo bendiga estamos bendecidos todos muchas gracias para ti Griselda un agradecimiento les quiero un agradecimiento Gracias por ver el video.